Hola a todas, en este videotutorial vamos a aprender a hacer una blusa sin hombros para mujer como esta. Coge lápiz y papel y apunta a los materiales. Los patrones los podréis descargar totalmente gratis en el blog www.homodermydiy.com Descárgalos, imprímelos en folios de tamaño DIN A4 y únelos por las flechas como si fuera un puzzle, ayudándote de cinta adhesiva. Luego recorta por la talla seleccionada. Para cortar las piezas de patrón en la tela vamos a colocar la tela sobre una superficie plana, la extendemos bien y la doblamos por la mitad con el derecho siempre hacia adentro y vamos a colocar los patrones. Colocamos el patrón delantero y de la espalda porque es el mismo en la doblez de la tela como estáis viendo, es decir, haciendo coincidir el centro del patrón con la doblez de la tela. Y vamos a alfilerear a la tela doblada. El volante de la manga también lo vamos a hacer coincidir con la doblez de la tela, es decir, el centro del patrón lo colocamos en la doblez de la tela. Y vamos a alfilerear el papel de patrón a la tela doblada. El delantero lo vamos a recortar a un centímetro aproximadamente del borde de la tela, excepto la parte superior del patrón, que es la que veis que estamos cortando, y el bajo del mismo, que también dejaremos unos dos o tres centímetros aproximadamente. Es decir, tanto para la parte superior como para el bajo de la blusa, vamos a dejar unos dos o tres centímetros, porque ahí vamos a introducir un elástico. Ahora vamos a recortar el volante, para ello también vamos a dejar dos centímetros más o menos en lo que es el bajo del volante, que es la parte curvada que estáis viendo, que estamos cortando, y el resto del volante lo recortaremos a un centímetro aproximadamente del borde del contorno de todo el patrón. Como la espalda y el delantero es el mismo patrón, lo vamos a colocar ya cortado, uno de ellos, o sea, una pieza de patrón ya cortada, la vamos a colocar también haciendo coincidir el centro patrón con la doblez de la tela. Y vamos a recortar otra pieza exactamente igual a la que ya tenemos cortada. Recortaremos para ello a ras del borde de la tela. Una vez terminado vamos a hacer los piquetes centrales para luego montar bien nuestra blusa. Con la tela doble o doblada la volvemos a doblar y vamos a colocar la manga. La volvemos a doblar porque necesitamos dos piezas de nuestra manga. Hacemos coincidir el centro del patrón con la doblez de la tela y alfileramos el papel de patrón a las cuatro capas de tela. Y recortamos a un centímetro de todo el contorno del patrón. El otro volante que nos queda, que es cortar una pieza exactamente igual, lo vamos a sacar de la tela que nos sobra. Perdón que no tengo el clip del vídeo, pero es simplemente cortar un volante exactamente igual al que ya tenemos. Haremos unos piquetes centrales tanto en la parte superior de la manga como en la inferior para luego montar la manga con el volante. Y con los dos volantes, las dos mangas y el delantero y espalda ya tendríamos nuestra blusa para empezar a coser. Vamos a comenzar a coser haciendo el dobladillo del bajo del volante de la manga. Me parece raro pero así vamos a ir montando luego nuestra blusa. Hacemos un dobladillo finito, sencillo, como estáis viendo. Primero doblamos como medio centímetro hacia el interior o revés de la tela y volvemos a doblar otro medio centímetro. Como es una costura curvada o es una zona curvada, quizás si no tenéis mucha práctica en costura podéis planchar primero este dobladillo y luego pasarlo por la máquina de coser. Si no, pues ya veis que nos vamos ayudando con las manos para que nos salga el dobladillo igual por todos lados. Y este dobladillo lo haremos en ambos volantes, es decir, en ambas mangas. La parte superior de este volante va fruncida, es decir, rizada y esta es la unión con la manga. Lo que vamos a hacer para fruncir o para rizar nuestro volante en la parte superior es colocar la máquina con la tensión más alta y la puntada más larga. Vamos a hacer un pespunte como un centímetro aproximadamente del borde de la tela por la parte superior. Y para unir este volante a nuestra manga lo que vamos a hacer es colocar la manga, como estáis viendo con el derecho hacia arriba y el volante con el derecho hacia arriba. Vamos a hacer coincidir perfectamente las medidas de la parte superior del volante con la manga y vamos a colocarla, como veis, con los derechos de las telas enfrentados. Haciendo coincidir perfectamente los piquetes centrales, vamos a coser a un centímetro aproximadamente del borde de la tela con un pespunte lineal sencillo. Siempre colocamos la parte fruncida arriba en la máquina de coser para ir cosiendo el pespunte lineal de unión de ambas piezas justo encima o en la misma línea de costura del pespunte que nos ha servido como fruncido. Y remataremos o remallaremos estas costuras con una puntada en zig zag al borde de la tela. Y así lo haremos con ambas mangas. Una vez tenemos cosidos los volantes a la manga, vamos a cerrar nuestra manga, como estáis viendo, la doblamos por la mitad con el derecho de la tela hacia adentro haciendo coincidir perfectamente esa costura de unión entre el volante y la manga y también los extremos. Y vamos a coser a un centímetro aproximadamente del borde de la tela. Una vez tenemos las dos mangas cosidas, vamos a remallar o rematar estas costuras con una puntada en zig zag al borde de la tela. Colocamos el delantero y la espalda, que son la misma pieza, uno encima del otro con los derechos de las telas enfrentados. Y vamos a coser o a unir estas piezas por los costados o laterales, que es por donde os señalo. Coseremos a un centímetro aproximadamente del borde de la tela con un pespunte lineal sencillo. Una vez terminados ambos lados, vamos a remallar o rematar estas costuras con una puntada en zig zag al borde de la tela. Vamos a colocar el cuerpo y las mangas del derecho, como estáis viendo, y ahora vamos a unir las mangas al cuerpo tal cual estáis viendo en el vídeo. Vamos a hacer coincidir perfectamente ese hueco que viene para las mangas y ese hueco que hay en las mangas para el cuerpo. Con los derechos de las telas enfrentados y haciendo coincidir perfectamente la costura de la manga con la costura del costado o lateral del cuerpo y también los extremos de la manga y del cuerpo, vamos a coser todas las piezas a un centímetro aproximadamente del borde de la tela con un pespunte lineal sencillo como estáis viendo en el vídeo. Y remallaremos estas costuras con una puntada en zig zag al borde de la tela. Vamos a remallar o rematar toda la zona, tanto superior, o sea todo el contorno superior que va a los hombros y la parte del bajo. ¿Por qué lo rematamos? Porque aquí es donde va a ir el elástico, un elástico en la parte de arriba y otro elástico en la parte de abajo. Lo que haremos es rematar o remallar todo el borde, como ya os digo, tanto del contorno superior como del bajo de la tela y luego vamos a introducir el elástico. Introducir el elástico es muy sencillo, lo primero que vamos a hacer es cambiar el pie de prensatelas a uno de cremallera invisible. Vamos a colocar el elástico, como estáis viendo, en una de las costuras, ya sea tanto del costado, lateral o si estamos cosiendo la parte superior, o sea si estamos introduciendo el elástico en la parte superior, comenzaremos en una de las costuras de la manga. Lo que vamos a hacer es, como veis, primero afianzar uno de los extremos en esa costura, exactamente, aprovechando esa costura vamos a coser el extremo del elástico y luego vamos a ir introduciendo, como veis, o doblando, cubriendo con la tela ese elástico y cosiendo justo al borde del mismo. Vamos a utilizar todo el elástico que tengamos porque luego vamos a rizar el tamaño de la blusa a nuestro gusto, es decir, vamos a acoplar la blusa a nuestro contorno exactamente. Y dejamos unos 2 centímetros más o menos sin coser con el elástico fuera, como estáis viendo, y así luego vamos a poder ajustar el tamaño a nuestro gusto. Tiramos hasta acoplar perfectamente el tamaño de la blusa a nuestro gusto. Simplemente lo que tenemos que hacer es tirar del elástico y rizar la blusa, ya sea la parte de abajo o la parte superior. Una vez lo tenemos, recortaremos ese sobrante de elástico y vamos a rematar ese extremo con una pequeña puntada hacia adelante y hacia atrás, de tal forma que el extremo del elástico quede bien sujeto a la blusa. En este caso también estamos, digamos, aprovechando esa costura por la que empezamos. Y así de esta misma manera vamos a hacer tanto la parte del bajo de la blusa como la parte superior o de los hombros de la misma. De la misma forma vamos a introducir el elástico en ambos lados igual. Y una vez hemos acoplado la medida tanto de la parte superior como de la parte inferior del bajo de la blusa a nuestro gusto, cortamos el elástico sobrante, lo rematamos bien y ya tendríamos nuestra blusa totalmente terminada. Os dejo más fotos del resultado en el blog que tenéis en la descripción de este vídeo. Si os gusta la costura, el DIY, haceros vuestra propia ropa y accesorios, no os perdáis este canal de YouTube lleno de patrones y tutoriales totalmente gratuitos.